este programa es presentado por mi papaya puntocom la forma más rápida fácil y segura de enviar dinero y si car entras caminando y sales manejando aguacate exprés envía más y paga menos criptomanía tu club especializado en educación e inversión ebte vesto la tienda virtual de btv para ti metro by t-mobile su tienda en el dorado duélale a quien duela hola qué tal muy buenos días amigas y amigos y bienvenidos a la entrevista a través de btv el canal que está donde tú estés el canal de los venezolanos en el mundo hoy es viernes 11 de noviembre ya todo el equipo técnico y profesional el madrugador de su eb tv está listo para compartir con ustedes un extenso por cierto muy interesante recorrido de información análisis y opiniones de nuestra parte y de parte de nuestros invitados sobre lo que está ocurriendo no solamente en nuestra amada venezuela sino en américa latina en eeuu y cómo se entrelazan todos ellos particularmente en una fecha como esta en un evento que ha de llevarse a cabo en horas de la tarde de francia eso quiere decir que pongamos unas seis horas no seis ya 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 por estos momentos deben estarse instalando en la cumbre de la paz a la cual ha convocado el presidente emmanuel macrón a una serie de representantes oficiales de distintos países y en el caso de venezuela comenzaba con una invitación a jorge rodríguez de la plataforma unitaria y perdón de la jorge rodríguez de la dictadura y gerardo blais de la plataforma unitaria como para dejar claro que francia hoy se convierte en un tablero de neutralidad eso es muy polémico no eso es muy polémico antes que nada los buenos días que no hemos dicho entre todos buenos días y que simón suene el gona sea que la cuenta de uno de dos de un dos tres buenos días sí señores buenos días my glow hablarles de my glow es hablarles del ponerle al buen tiempo al mal tiempo a todos los tiempos la mejor de las caras y no se trata solamente de cara no se trata solamente del arreglo del cabello se trata de tratamientos faciales de mi serma masajes reduccionistas cosas ponerse a tono con ese equipo de expertos esteticistas bajo el mando de nuestra querida y especialísima grecia amiga de la casa nombre que ya es muy familiar nv tv grecia bueno amigas y amigos entonces voy a comentar estos asuntos para todos ustedes en la primera parte del programa ha sido presentada en la universidad católica andrés bello hace apenas unas horas la nueva encuesta de condiciones de vida muy popularmente conocida como la encuesta en kobe esta encuesta en kobe da cuenta de que la pobreza extrema y la pobreza han disminuido en venezuela cualquiera podría decir que esto puede ser producto de la buena gestión del gobierno de turno obviamente no ha tenido posibilidad de gobierno real juan guaidó como presidente interino pero si vamos a hablar del gobierno de facto es decir del gobierno de nicolás maduro entonces lo que tenemos que apuntar es que este crecimiento de los ingresos de las familias venezolanas han tenido más que ver con las remesas es decir lo que con el sudor las lágrimas y el esfuerzo de los venezolanos que se han ido del país más de 7 millones ha ingresado a venezuela por vía de remesas para darle un poco de supervivencia a la gente que ahí quedó hoy por cierto en un extenso y muy atinado resumen que hizo de la presentación de la encuesta en kobe nuestra querida reportera en caracas dennis marchán pérez se nos habla del cómo también las remesas se redujeron y se redujeron las remesas a tenor de que ha salido más gente y entonces algunas familias que recibían dinero desde el exterior ya no lo reciben porque están todos fuera están todos fuera o la mayoría de ellos fuera ahora puede nicolás maduro frotarse las manos y decir caramba es que bajó la pobreza independientemente de los controles de las sanciones perdón que se nos impusieron no no puede pero lo va a hacer él va a hacer fiesta y no hay fiesta en el orza fiesta en miraflores con tabacos con licores finos y con todo lo que ustedes puedan imaginar porque es hombre aristócrata sí señor ese señor se convirtió en un aristócrata que lo he visto con sus abanos finísimo lo he visto lo he visto lo he visto bueno es decir que no me lo contaron lo he visto con sus abanos finos y ustedes lo han visto también recuerdan la comilona aquella con saldí el tipo de las salas en turquía y todo tú sabes él se 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 pavonea bueno va a ser fiesta pero la verdad es que el resultado de mejora de los ingresos de los venezolanos tienen que ver con que todo aquello que hicieron estos degenerados en el poder desde 1999 por fuerza de la destrucción del país cuando llegamos a tener más del 90 por ciento de pobreza y cerca de un 70 por ciento de miseria es decir pobreza extrema tuvo que ser dejado de lado y entonces tuvieron que acabar con los controles de precio y tuvieron que acabar con el control cambiario y tuvieron que quitar el pocotón de de impuestos que ponían y hoy día muchísima gente importa lo que le da la gana y los precios están por las nubes pero claro muchas familias las pueden pueden costear la cosa ahí más o menos saben por qué por las remesas porque las remesas son en moneda dura ahora bien aquí yo voy a recordar a delcy rodríguez la vicepresidenta de la dictadura cuando en estos días reunida con una serie de empresarios llegó al tupé de decir miren cómo ha mejorado la cosa que pasamos de ser un país de bodegones a un país de más supermercados y en eso ella tiene razón y ella tiene razón porque lo de los bodegones fue prácticamente de salida de la pandemia del cobre y fue básicamente en una burbuja particularmente en el área metropolitana de caracas lo han de recordar ustedes y en valencia y en maracay una parte de maracaibo y en san cristóbal algo de puerto la cruz no más bien lechería pero el resto del país a también algo de maturín el resto del país en la masa absoluta de las carraplanas esa es la verdad esa es la verdad ahora del cieloína rodríguez la hermana de colo tordo cuando dijo en aquella reunión vamos a ver nuevamente a del si por qué que vele la cara a esto que señaló la vicepresidenta de la dictadura en el sentido de que ya se había dejado de ser un país de bodegones para pasar a ser un país de supermercados primero tiene un estrabismo terrible porque el país no son las burbujas esas en los lugares esos que les acabo de citar el país es mucho más el país en su mayoría sigue hoy no obstante en encuesta en kobe decir que ha mejorado el ingreso por vía de las remesas postrado en la masa absoluta de las miserias porque las condiciones de vida no tienen nada que ver o solamente que ver con la platica que llega a la casa tiene que ver con si en la casa los muchachos van a la escuela si tienen buenos profesores si las escuelas están en buenas condiciones si alguien se enferma y puede ir al hospital si alguien se enferma y encuentra y puede cubrir las medicinas si tienen posibilidades de recrearse de salir de vacaciones de disfrutar un país con buena infraestructura si los sitios turísticos están en óptimas condiciones si tienen luz si tienen agua si tienen gas y ahí están rasparísimos ese es el país que sigue protestando en la calle ese es el país que le puede dar una patada en la nunca mejor en la nunca ese es el país que es distinto a decir como dijo del si rodríguez que qué maravilla estamos mejorando y estamos pasando de ser de bodegones a supermercados es importante no obstante lo que está ocurriendo y ha revelado la encuesta en kobe voy al otro punto de mi editorial emmanuel macrón el presidente de francia el presidente de francia ha sido regañado por algunas organizaciones de alto reconocimiento mundial sobre todo los que ven las que velan por los derechos humanos que le han dicho que con ese apretón de manos y ya vamos a ver emmanuel macrón con petro retratado porque macrón recibió ayer en el palacio de gobierno al presidente colombiano gustavo petro no con ese apretón de manos dijeron estaba conectando todas todas las situaciones críticas y los crímenes cometidos con nicolás maduro y yo digo que es un exceso y me perdonan si contravengo las opiniones porque ciertamente estos dos que tienen ustedes en pantalla tenían desde hace rato un plan ayer lo comentaba en algo no por cierto se han confirmado que el presidente de argentina alberto fernández estará en parís así que ya tenemos a petro a alberto fernández tenemos que esperar por luís manuel andrea manuel lópez orador y también tenemos que esperar por gabriel boris y lo cierto es que han estado muy pendientes del caso de venezuela desde hace rato y nosotros hemos de recordar que esta reunión en parís va a perseguir supuestamente la firma no solamente de un documento de condiciones electorales para la celebración de unas eventuales elecciones en venezuela sino un documento de respeto al vencido en elecciones de garantías políticas al vencido en elecciones y yo no sé si esto se transfiere a las garantías judiciales también porque de resultar vencido en elecciones nicolás maduro tendría todavía cuentas que pagar con la justicia jurisdicción global derechos humanos corte penal internacional y en el caso de los eeuu una causa por terrorismo narcotráfico y lavado de dinero por el cual desde el 2020 el entonces fiscal william bar ofreció una recompensa de 15 millones de dólares a quien diera información que condujera a su captura pero lo de macrón yo creo que es anticipado a qué me refiero juzgarlo condenado es anticipado hay que esperar a ver sin embargo más adelante voy a compartir con ustedes una reflexión que hizo mi reconocidísimo por su talla intelectual doctora drúbal a guiar a nuestros compañeros carlos acosta y jessica ballenilla en el programa al mediodía respecto de lo de macrón a quien reconoce a quien desconoce y por qué reconoce a uno y desconoce al otro todo va a estar muy interesante se los voy a colocar más adelante por último amigas y amigos este gustavo petro gustavo petro gustavo petro tiene una intención especialísima recordarán ustedes que gustavo petro en el documento que firmó yo creo que te había mandado otra foto de petro no en el documento que firmó en miraflores en miraflores gustavo petro deseó a maduro buen reinicio de las negociaciones de paz maduro le deseó a gustavo petro buena suerte en su política de paz total petro a maduro las negociaciones políticas para la reinstitucionalización vuelva al sistema interamericano de los derechos humanos maduro a petro que le vaya bien en su proceso de paz total en una cumbre mundial de la paz están hoy así que hoy amigas y amigos todas las cartas están sobre la mesa antes de irme en esta parte voy a dejarles disfrutar de ese sucinto despacho informativo que elaboró para ebtv su canal nuestra corresponsal en caracas venezuela del si marchando una vez en siete años que el porcentaje de pobreza en venezuela disminuye la liberación de precios deja ver una leve mejoría que sólo beneficia a una parte de la población la desigualdad entre los extractos sociales se hace cada vez más evidente en primer lugar pobreza en venezuela 50% de la población es pobre 53% de la población es pobre medido desde todas sus dimensiones nosotros vamos a comenzar a llegar probablemente en el 2023 o 2024 al hecho de que a la economía le puede seguir yendo bien pero a las familias no les va a seguir yendo bien el bajo poder adquisitivo de la población afecta el acceso a la educación la tasa de cobertura académica disminuyó 2% en comparación con los registros anteriores estamos hablando de 550 mil inscritos menos en el 2021 22 con respecto con respecto al 2020 21 y estamos hablando de millón y medio de niños niñas y adolescentes desde escolarizados la crisis económica fue la principal causa de la migración en venezuela de una cifra estimada de siete millones de con nacionales en el extranjero sólo 6% ha regresado no vislumbramos un proceso de retorno masivo porque no están dadas las condiciones en venezuela para recibir de vuelta esa oleada migratoria las personas hacen su su balance de lo que estarían dejando después de cinco o seis o siete años está fuera de venezuela y lo que van a encontrar en este escenario donde todavía la incertidumbre prevalece en las diferentes mediciones en kobe la proporción de inmigrantes retornados no supera el 6% sigue siendo muy bajito lo que nosotros podemos registrar a través de en kobe en términos de retorno durante los últimos años las remesas fueron la principal fuente de ingreso de muchas familias venezolanas sin embargo en los últimos meses cayó la frecuencia y el monto de envío la reagrupación familiar en el extranjero sería la principal razón pese a que algunos indicadores mejoraron los expertos señalan que venezuela es el país con mayor desigualdad desde el punto de vista de los ingresos advierten que esa situación no se puede revertir sólo con crecimiento económico se requieren políticas que hagan eficientes el sistema de bienes y servicios desde caracas para eb tv noticias derlis marchan pérez muchísimas gracias derlis marchan pérez nosotros tenemos que hacer una pausa amigas y amigos y al regreso estaremos hablando muchísimo más de lo que está ocurriendo en parís de lo que ocurre en los estados unidos de lo que ocurre en el mundo aquí en la entrevista no se muevan de ahí que ya venimos con más nuestros invitados hoy de postín leopoldo castillo el citizen y nuestro querido consultor internacional en materia de seguridad comisario iván simonovic imperdible ya venimos con más duélale a quien duela